¿Supuestas irregularidades en tu hijo de una publicación, de un documento? ¿Qué opinión le merece esta investigación? No, bueno, pues que como siempre lo he dicho, estamos sujetos a auditorías, investigaciones, cualquier recurso público. Están haciendo la auditoría correspondiente y en su momento, ¿no? Si hay algo que se tenga que sancionar, que se sancione, si no también, pues que se reconozca, ¿no? ¿Pero es correcto que se destinen recursos a una asociación que presida el secretario? Correcto, está en revisión, está en la auditoría. ¿Ahí se habla de falsificación de documentos también? Insisto, hasta que se concluya la revisión. Yo no soy el juez, ni soy el auditor. Y si hay algo, se sanciona. Entonces, yo no dejo pasar nada ahí. Y si no lo hay, pues también para que se diga, ¿no? Oiga, gobernador, en el caso de la Casa del Niño en Salamanca, ¿por qué hasta ahí se hizo cargo el DIF cuando ya de años atrás tenían conocimiento? No, no, déjeme decirle, se mandó un comunicado. Hace aproximadamente un año, se hizo la revisión especial de cada uno de los niños. Se hizo la inspección física también. Actuó la misma Procuraduría, de Justicia, el DIF, es decir, Desarrollo Social. Y bueno, he estado trabajando ahí con ellos. Y siendo una asociación civil, sí, pues yo no puedo llegar y quitarla. Al final del día, ahora la juez ha emitido una sentencia que no ha causado Estado. Va litigándola. Pero más sin embargo, bueno, nosotros nos pidió que lleváramos a cabo algunas medidas preventivas. Y en ese sentido, hemos tomado esas medidas preventivas con toda puntualidad y las hemos hecho nuestras, ¿no? Tan es así que las instalaciones no son nuestras, son de la asociación civil, pero ya está el DIF, que es el que toma el control y la atención de las niñas y los niños. Entonces, estamos haciendo todo lo que corresponde. ¿La Procuraduría del Estado tiene alguna investigación abierta, en este caso, por abuso de los niños, gobernador? En su momento hubo una investigación, sí, corrió la misma y obviamente concluyó también. Ahorita no sé, me mentiría si tiene ahorita. ¿Sabes dónde se encuentra el padre? Sí, para andar ahí en Salamanca, en Chacán, entonces, es donde se mueve, ¿no? ¿El Estado le fiscaliza los recursos debido a que son públicos, de verdad? Los que son públicos, sí. Los que son nuestros, sí. Los otros, no. ¿Los que le dio el gobierno del Estado? Sí, claro. Están fiscalizados, están comprobados. ¿Hay una constante revisión a estas asociaciones que reciben recursos del Estado? A todos, a todas, a todas. Es que nosotros no podemos entregar un recurso si no tiene su comprobación.